Hola, 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 ¿cómo están todos? ¿Cómo estás, cariño? Hola, ¿qué tal, Olga? ¿Cuánto tiempo? Pues sí, ya casi un mes, ando perdidísima. No puede ser, estamos perdiendo las maneras y las formas. Claro que sí. Bueno, vamos a saludar a todos, esperamos que Facebook les avise que estamos transmitiendo en vivo desde España y desde México. Estamos aquí con Cristina Mendizábal, nuestra adorada Cristina de Un Rincón de Mí. ¿Quieres presentarte, cariño? Hola, buenas tardes a todo el mundo. Como sabéis, soy Cristina, más bien conocida como Cristina M o Un Rincón de Mí, en cualquiera de las dos cosas. Me podéis encontrar en Instagram. Y de nuevo, un placer estar aquí y compartir este ratico con mi queridísima Olga. ¡Ley, yey, yey! Bueno, y como saben, Cristina está en España, es parte del equipo de las chicas del Niu de Monse, y ella diseña moldes espectaculares en madera. Y esos moldes llegaron a México hace unos meses, y por eso de vez en cuando Cristina nos da el placer de su presencia para enseñarnos cómo utilizar sus preciosos moldes. Recuerden que todo lo encuentran en nuestra tienda Reciclarte Bayol Guiux con envíos a todo México. Y si están en España, lo pueden encontrar en el Niu del Art, que ya también por aquí nos van a compartir los links, ya sea de la tienda en línea de Reciclarte como de la tienda en línea del Niu. Es la reina de los moldes, como nos dice Glitter for You. Oye, Glitter for You, ¿traes tú de este? Lo tengo, no lo he cogido, pero porque ya no me cabía nada más en la mesa, y la verdad es que me hace falta agua, así que de rato saldré a por él. Bueno, yo tengo mi vino termo, y ahora sí, cariño, si quieres, explícanos, dinos qué nos vas a enseñar hoy, por favor. Bueno, lo que vamos a trabajar hoy es la silueta de la jarrita, que a ver si la tienes tú cerca para enseñarla cómo es. El Nathan Jard, sí, aquí la tengo. Permíteme. Hay testos, niños. Sí. Este, en concreto, aquí he empleado la mediana, ¿lo ves? La mediana, ok. Y la chiquita también andará por ahí, ¿no? Hay uno chiquitito, que está aquí. Muy chiquita, correcto, que con la chiquitita hace tiempo hice este trabajo de aquí. Claro, claro, y qué bueno que nos vas a enseñar. Recuerden, ya están en la tienda, muchas de ustedes me han preguntado, ¿y eso cómo se usa? Pues hoy vamos a ver cómo se usa. Vamos a dar una idea de cómo utilizarlo, luego cada uno que emplea su imaginación o el estilo que más le encaje. Yo nos voy a explicar por qué son dos piezas con cortes. Este, este es como la base. Es la base, correcto. Y este es los cortadores, que también podemos usarlo como cortador o no. No, yo creo que no, que esta pieza no. Primero, porque cuando la vas a desmoldar ahora se te va a quedar lo que es una estructura grande y frágil, entonces no tiene sentido, necesitaría tener una externa para darle lo que sería el contorno. No, no serviría para eso, ¿vale? Se puede usar, sí, se puede usar la etiqueta de dentro si queremos reproducirla, pero lo demás, no sé, no sé. Dime tú, ¿eh? Igual la gente me sorprende. No lo sé, vamos a ver. Mira, está Glitter4U, está Diana Beltrán, está Monse, nuestra Monse García. Monse, ya te hicimos publicidad, mamacita, ponnos el link de tu tienda para todos los que nos vean desde España. ¿Tú tienes distribución, Monse, a España y Europa o solamente a España? No lo sé, así es que ponnos el link. Yo creo que Monse está empezando ya a hacer distribución a Europa porque ha empezado a hacer ya algo. Creo que anda rondando por ahí a la idea de poder hacer envíos, que lo confirme ella, desde luego. Sí, también está Marti Betancourt desde Colombia, está Nartemisa, está Maite Bordas, guapísimas. Bueno, pues, chica mía, vamos a empezar porque aquí luego nos ponen el tic, 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 tic. Venga, sí. La vuelta, me pongo yo, mientras tanto les enseño. ¿Me picas a mí? Y te quito, pero déjame acordarme, hace tanto que no lo hacemos. Hay que practicar, ya está, ya más que hago. Hay que practicar más, cariño. Bueno, a ver, recuerden todos los moldes. Entonces, Cristina maneja varios tipos de producto, maneja moldes, maneja cortadores y maneja siluetas. Entonces, es bien importante si ustedes entran a la tienda, tanto la del New Del Art como la de Reciclarte Biologues, es muy importante que vean qué están comprando. Ahí aclara bien, dice molde, el molde lo vamos a usar para reproducirlo varias veces. El cortador también para hacer varias figuras, que con esos cortadores es con lo que hacemos estas preciosidades, que ya llegaron las alas, ya llegaron los maniquís que se habían terminado. Y bueno, que ya nos dio una clasecita divina el mes pasado, Cristina, para utilizar esos cortadores. Y también están las siluetas, que las siluetas esas realmente se ocupan en un proyecto específico, que es lo que nos va a enseñar Cristina. ¿Ya estás lista, cariño? Dime qué tal se ve y si eso, vamos adelante. No sé por qué se ve oscuro. ¡Ay, la oscuridad! Hay una sombra. La oscuridad. Siluetas también tenemos. A ver si por ahí tienes algo que nos enseñe siluetas con focos o con bombillas. Oigan, ¿por qué están poniendo caras de enojo? Ahora quedan enojada o se le fue el dedo mal. ¿Qué tal ahora? Yo lo veo bien, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues yo les estoy enseñando todo lo que hay. Hay muchísimos, tenemos más de 60 productos diferentes de Cristina. Así que vayan y vean y hagan su pedido. Y mientras tanto, yo voy volteando la cámara. A ver, se ve muy bien. Déjame ponerme en chiquito. ¿Cómo era? Ay, ay, ay. ¿Cómo estamos, Olga? ¿Cómo estamos? Ok, estás un poco lejos. Estoy un poco lejos. Pues me acerco. ¿Ahora? Sí. Y enséñanos hacia arriba el proyecto para que veamos esa maravilla. Mira qué lindo. Perfecto. Ya estamos. Pues estamos contigo. Déjame ir leyendo qué comentarios hay por ahí. Este, Monce dice que España, Europa y todas las islas de la península. ¡Anda! ¡No dije con ole! Así es que muy bien porque ya ves que te he mandado a varias que me han seguido y que quieren muchas cosas de lo que hace Cristina. Ya te las mandé, mamacito, para que las atiendas porque yo solo puedo atender México y Estados Unidos. La verdad es que yo no llego a Sudamérica, pero bueno, pues para las que nos ven, ahora ya lo saben, ahí están el link del New The Art en España. Gina nos dice hola, chicas bonitas. Hola, Lidia Brumera, hola, Lidia, ¿cómo estás? Ay, Lidia, hola, ¿qué tal? Monse, Maite. Ay, mis compis, ¿cómo no? Tus compis ya están aquí, felices. Gracias por estar en Facebook y yo sé que ustedes son de Instagram, pero gracias por estar aquí. Y aquí está el link de Reciclarte by the Juice que Glitter for You nos está ayudando. Ahora sí, te dejo el micrófono, mamacita. Hola, te quiero recordar que una vez grabado este vídeo lo podremos luego reproducir tanto en Instagram como en YouTube, ¿de acuerdo? Claro que sí, así como pusiste el anterior. Sí, eso voy a empezar a hacerlo. En cuanto este esté hecho a lo largo de la semana, también haremos el otro y de esta manera todo el público podrá acceder a él. Verlo, perfecto, muy bien. Venga, vamos a ello. Bueno, pues como os he enseñado, es una pieza que está compuesta de una base que yo he utilizado, este banderín. Y sobre ella hemos decorado lo que sería la silueta de la jarra. Yo os voy a enseñar la silueta del banderín, que lo que he hecho ha sido, es una de DM, lo que he hecho ha sido por adelantar trabajo y no perder el tiempo. Lo he pintado una capa con esta pintura de alegro, que es la brown, la K92. Sin más, una capa sencilla. Y ahora lo que voy a proceder es hacer este efecto de fondo craquelado. ¿Con qué lo consigo? Lo consigo con las pastas de craquelado de estampería. Muy bien. ¿Existe la posibilidad de hacerlo con la transparente o con la blanca? Perfecto. La transparente lo que hace es que me mantiene el color de la pintura que voy a utilizar porque la voy a mezclar con pintura. Con la craquelada me cambia un poquito de nada el color, si acaso me lo aclara un poco. Pero el efecto viene a ser muy similar. Perfecto. Como yo aquella del fondo la hice con la blanca, la voy a probar con la blanca. Pero que sepáis, del misma manera, ahora os voy a enseñar cómo ha quedado con la transparente. Cualquiera de las dos sirve. Muy bien. Voy a hacer... Acordaros, esto solo tiene una capa de marrón. Sí. Marrón, negro, podéis utilizar lo que mejor os convenga. Lo voy a hacer mejor en este trozo de papel porque aquí me va a resultar, si no, incómodo. Voy a hacer una mezcla de la pintura que voy a utilizar, que es esta que tengo aquí. Es la cal 36. Sí. Y la mezclo, como os he dicho, con la craquel pastel. Perfecto. Ah, la vas a mezclar como hizo Ana Artemisia en su clase. Me encanta. Sí. Para colorear la pasta blanca. Oye, pero decías que la transparente también, a esa no, ¿verdad? La transparente la dejas transparente. No, no, no. La transparente también la mezclo con pintura. Puedo usar una u otra, me da igual. Pero ¿para qué le vas a quitar esa propiedad de la transparencia y la vas a volver o se ve transparentosa? Porque yo lo que... A ver, el objetivo de lo que estoy haciendo hoy es tener la pasta craquelada en el color que yo quiero. Perfecto. Perfecto. Gracias, señorita Laura. No, no es cierto. No me regalas. Ay, qué graciosa eres. Es que si no, no tiene gracia. Yo lo que quiero es un color amarillo de pintura craquelada. La proporción es a ojo. La verdad es que no llevo ningún tipo de medida ni nada. Esto es cuestión de probar. Lo que os he dicho, la blanca rebaja el tono del amarillo, aunque luego sigue siendo muy cañero porque por eso he elegido este color amarillo. ¿Lo veis, no? Sí. Y la transparente no cambia el color. Entonces, dependiendo del efecto final que queréis conseguir, pues usáis una u otra. Ok. Esta técnica a mí, yo se la vi a Anthony's en el taller que hizo en Zaragoza. Claro. Y la verdad es que me encantó. Yo voy a ver a Anthony's la próxima semana. ¿En serio? Mándale muchos chicos. De mi parte. En Dallas. Claro, que te vas a Dallas. Ay, qué envía te tengo. Me voy a ver a la estamperilla Family Reunion en Dallas. Ay, sí, es cierto. O sea, van a estar siete diseñadoras dando clases y aparte va Anthony's y aparte va, este, y se me va el nombre de la nueva chica Papadopoulos o Patti. Ah, sí, 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 sí. Es muy buena. Esa chica la sigo yo desde hace muchos años. Muy buena para el escala. Con los Arjunia, Arjunia que hace, son impresionantes. Sí, me encanta. Ni no me acuerdo de su nombre, que sea así. Sí, Vicky, Vicky Papadopoulos o Pappadopoulos o Pappadopoulos, algo así. Sí, que al final es un apellido un poco especial. Claro. Bueno, pues ya está. Ya tengo aquí la mezcla y ahora lo que voy a hacer es aplicarla por toda la superficie. Entonces, como ya sabéis, estás pasando. Eso que haces, perdón que te interrumpí, que le has puesto el fondo negro porque entonces el crack helado, las líneas del crack helado se van a ver oscuras. Correcto. Por eso que lo has. Correcto. Pero aquí nos están diciendo que a ella no le sale, que nos dijo, Solange dice que a ella no le sale el crack helado. Bueno, a mí a veces me sale y a veces no me sale. ¿Has probado estas pastas, Solange? Estas pastas son buenísimas y con esas siempre me sale. Es que no tiene, con esto fijo tienes el éxito. O sea, es que no tienes ni qué pensar, lo hace todo la pasta. Pero sí es bien importante dejarla secar qué tanto tiempo. Sí, esa es la, o eso o el secador como hago yo, que siempre hago el burro. Pero, ¿cuánto, más o menos, qué, 10 horas para que craquele sin secador? Uf, pues la verdad es que como nunca lo he hecho porque nunca tengo paciencia, no soy la mejor. Yo sí, yo sí lo he dejado. Y amanece muy bien craquelado. Sí, ya me imagino, es que al final... Bueno, pues ya veis, ¿no? La idea. He dejado alguna zona sin tapar. Sí, claro. Bueno, ahora... Espérame que se está perdiendo, cariño, se está perdiendo tu voz, espérame. A ver, vuelve a hablar. A ver, se me... Ajá, se perdió de repente. Entonces, ¿estabas diciendo que ibas a hacer qué? Lo que estaba diciendo era que aquí he dejado alguna zona sin... Si hay mala calidad, me pongo en datos, ¿eh? Dime cuál es el problema. A ver, ahorita vemos, porque se va cortando. Pero, a ver, ¿estás en una zona sin cubrir? Porque de todos modos va a ir aquí. Estoy en una zona que he metido una wifi, pero eso no quita para que mis ingenieros estén comiendo de toda la casa. No, no, cambia datos porque se está cortando. Venga, pues ahora mismo lo hago. ¿Te permitirme un momentito? Yo mientras les voy mostrando... Déjenme ver... ¿Qué les quiero mostrar? A ver, mientras déjenme cambiarme para acá. Y les digo que tenemos el pez de Ana Artemisa de tres secciones, que está súper bonito, que se hace mecánico, que es mecánico. Tenemos bombillas en cuatro, cuatro tipos de bombillas, dos tipos de bombillas, tres tipos de bombillas. Vienen en paquetes, están ya en la tienda. La bombilla gigante, que también viene con tres componentes, y entonces tú puedes hacer efectos entre ellos, que se ven muy, muy bonito. Bombillas tengo muchísimas, muchísimas. Hay pequeñas, medianas, grandes y gigantes. Y obviamente llegaron las alas y resurtimos los... Se me va el maniquí con las alas. Acuérdense que estos son cortadores y es con lo que podemos hacer estas preciosidades. Vean esto, están divinos. Y con los texturizadores, como nos enseñó Cristina en la última clase, también vinieron los Maison Yards, que son los jarrones, que va a usar ahorita Cristina. Y obviamente tenemos todos los moldes con... ¿Ya estás, cariño? Sí, a ver si ahora sí que va bien. Vamos a esperar, vamos a cruzar los dedos. Ya estás. Venga, estoy retirando, ¿eh? Voy a emplear el secador, ¿eh? Ya sé que esto es mejor secarlo al aire, pero yo voy a emplear el secador, así que sí, demostrado. Se corta el sonido, no te preocupes. Que se corta el sonido, tú dale. Venga. Dice Ana que la estantería creo que hay en pocas horas. Bueno, pues yo que me lo he dejado y me voy a dormir. Pero muy bien que no digas. Gracias, Ana. Ana, de verdad voy a intentarlo. Gracias, Gato. Gritter4Guin nos está poniendo el link de reciclarte del Wix y también nos está poniendo el link de Instagram de Don Rincanamí para que sigan a Cristina y obviamente también a reciclarte. Dice, la gigante es una pasada. Ya la tengo, se puede chapear. Si quiero hacer crece. Esta sí está preciosa, me encanta. Me encanta. Solán que seca bien. Si está mojada, salta al menos a mí. Me imagino que están hablando de la pasta. Gracias, cariño. Bueno, entonces, pues tenemos muchísimos elementos en la tienda. Moldes. Moldes. Cortadoras. Y silueta. Entonces, no. Ahora sí ya no hay que estar llorando. ¿Por qué está en España y no en México? Ya está en México. Vayamos a la tienda porque ahí está todo, 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 todo. Entonces, miren qué bonito se está craquelando. Se ve preciosísimo. Recuerden que si los cambian a su celular, tienen la función de ponerlo en horizontal y ven más grande la cámara para que vean todos estos detalles. Que dicen texturizadores y moldes ya están en la tienda. Todo está en la tienda, Gina. Tienes que, solo vas, solo vas a la tienda y ya hay una sección especial de Cristina Mendizábal en la parte de arriba. Pero también puedes ir a la lupa de buscar y ponerle Cristina Mendizábal y te van a salir todos los mundos. Según yo son 60, pero quizás son más, ¿eh? Tenemos muchísimos, muchísimos. Ahora sí, me fui a España y me recargé la pila de todo, todo, todo de Cristina y estoy muy contenta. Pues mira que sí hay que secar un poco, ¿eh? Lo voy a dejar ahora aquí de momento. Vamos a seguir trabajando la otra parte. A ver, acércanos, acércanos a la pantalla, porfa. Mira qué bonito. Qué bien está craquelando. Luego destacará más, ¿eh? No os preocupéis. Vale, yo lo único que os quiero enseñar es que en este lado, mirad, lo he hecho con la transparente y con la azul. He hecho con esta y con esta. Porque veáis un poco la diferencia, ¿de acuerdo? ¿Qué ha hecho? Me ha respetado el color. Ha craquelado. Ah, ya entendí. A ver, pintaste de negro y luego mezclaste la azul con la transparente. Y si se fijan, esa transparente lo que hace es que sí se vea transparentosa y brillante. Porque si vas del otro lado, la blanca se ve opaca. La blanca con amarillo se ve opaca. Entonces, está muy bien. En el color mate, cuando utilizas la pasta de craquelar blanca con pintura, se ve mate. Y cuando utilizas la pasta de craquelar transparente con pintura, se ve brillante. Entonces, está muy bien. Si queremos hacer un... Una estrella. Pondo u otra. Pondo u otra. Pueda. Ahora, ¿qué vamos a trabajar? Vamos a trabajar lo que sería la silueta. La silueta, como os ha enseñado Olga, consta de varias piezas. La mediana en concreto trae una estrella, la palabra especial y la palabra val. Todo esto viene incluido dentro de la silueta esta de aquí, que la desmontaréis. Y luego viene la... Bueno, y luego viene la base. ¿Voy bien, no? Sí, aquí lo tengo. Lo estoy enseñando. Está... Viene... O sea, son... Se puede decir dos piezas. Aunque si contamos cada corte es distinto. Pero son dos piezas, uno que vienen todas esas que se separan y la base, que es la que va a trabajar ahorita, Cristina. Vale. ¿Qué he hecho? La he pintado con una capa de la cal 11 white. Te alegro. Sí, con blanco. Con blanco. Sí. Eso ya lo he hecho yo porque es muy sencillo y no es necesario tener más información. La he lijado suavemente para que tener la superficie muy lisa porque lo que vamos a hacer ahora es una transferencia. Sí. Ah, ok. Esto no lo sabía. Esto no lo sabía, Olga. Esto es una novedad. Es... Te tengo que sorprender. Pero es una transferencia de las... De las... De las que son de papel. Sí, en casa. Entonces, desde ya os aviso, toda persona que quiera este motivo, yo se lo voy a ceder a Olga para que ella digitalmente lo pase a la persona que se lo pida. Y también me lo podéis pedir a mí, ¿de acuerdo? La que cumple el molde. La que cumple el molde. Sí, sí. Tú, tú marches las reglas, Olga. Ah, ¿vale? Entonces, lo que voy a hacer es... Sí, voy a hablar nomás, papá. Sí. Lo que voy a hacer es... Me he hecho varios motivos porque sabía que aquí iba a utilizar varias veces. Y lo que voy a hacer es recortar el motivo, ¿vale? Muy bien. Ah, hay que hacer... Si nos da la imagen, Cris, nosotros la podemos imprimir en hoja papel bond en impresora láser. Esto es súper importante. Y obviamente la imagen tiene que estar en espejo. O sea que si la leen, ahorita que nos las enseñe Cristina, están las letras volteadas. Porque es que lo vamos a poner solo boca abajo. Esta es una técnica ya de tiempo atrás que se utiliza para voltear las figuras y adherir la tinta en la pieza que vamos a hacer. ¿Estoy bien? Correcto. Estás estupenda. Yo, por ponerme un poco en situación de España, porque tú ahora lo harás en la situación de México. En España, ahora recientemente ha aparecido un nuevo producto que es el Calcotransfer, que me gustaría, si está por aquí Monse, me aclare si voy a decir una chapuza o no. Pero creo que el Calcotransfer sirve también para impresoras de casa, ¿de acuerdo? Entonces, antes de meter la pata, por favor, que Monse me lo aclare. Pues no sé, Ana, si tú estás por ahí y no está Monse, si le puedes mandar un mensaje a Monse y preguntarle a Nico, por favor. ¿Alguien me lo puede aclarar? Sí, porque la verdad es que en el pegamento de transfer que yo tengo en la tienda, sí es necesario que la impresión sea en láser. Sí, casi todos son así. Lo que pasa, la tinta es lo que se pega en el pegamento y tú quitas la pulpa del papel con agua. Aquí está Monse diciendo, sí sirve, pero como mejor sales con láser. Vamos a ver. Ya está. Aclarado. Va a ser posible, chicas, y os vais a una imprenta que os aseguren que os la van a hacer la impresión en láser y de esa manera evitáis problemas, ¿de acuerdo? Oye, sí, que ya nos resolvió la vida Solange. Que mejor Monse y Olga ya tengan esas hojas impresas y que quien compra el molde les mandemos la impresión ya hecha. Cachis, a ver, que esto es solo una idea querida, sí, que no hace falta hacerlo siempre con esto. No es necesario, ¿eh? Mira, ves, lo que estoy haciendo es, estoy ajustando un poco para luego cuando lo ubique no me vuelva loca. Estoy ajustando, estoy haciéndome a la idea de cómo va a quedar, ¿eh? Porque esto lo voy a pegar ahora. Bueno, pues yo como no tengo todos los productos de estampería, Olga, lo he hecho con esta cola, que sé que la tienes tú. Sí. Está bien. Pone que es para tela y para, bueno, pero la verdad es que ha funcionado. O sea, es para también, que puede ser cualquier pegamento para transfer, ¿no? Puede ser, yo os invito a que probéis. A ver, a mí, personalmente, desde que he probado el calco transfer, pero que no lo tienes tú, así que es imposible, no quiero otro, pero sirven un montón de pegamentos, ¿eh? Eso por eso no va a haber problema. Sí. Pero vamos, que tengas tú, yo, este me ha funcionado de maravilla. Ah, el papel, preguntan que con qué papel. Con papel bond a mí me funciona muy bien porque es delgado y no te cuesta tanto trabajo quitar la pulpa. Pero, ¿tú cuál usas? Yo uno, compro uno de 70 y de 80 gramos, por lo mismo que dices tú. Porque así, sí, evito el tener que estar con mucha, rascando mucho papel. Cuanto más fino, mejor. Sí, cuanto más. Y, además, es muy fácil de localizar, tanto el de 80 como el de 70. Sí, 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 sí. Bueno, aquí Glitter for You. Ay, Glitter, muchas gracias. Ya nos está poniendo los links de Un Rincón de Mía, el link de Reciclarte. Monse ya puso el link del New Del Art. Vuelvelo a poner, Monse, ya que andas por aquí. Y, acuérdense que todos estos materiales los encuentran en la tienda de Reciclarte, Vuelveux, que es tienda en línea con envíos a México y Estados Unidos. Y también lo encuentran en el New Del Art con envíos a España y, por lo que nos dice Monse, a toda Europa y las Islas del Pacífico. ¿Las Islas de dónde eran tú? ¿Del Pacífico, dijo? Ya no me acuerdo. Pero dice que ya manda. A ver, chicas, nos peñéis con la, os estoy enseñando una idea, pero no es necesario que todo el mundo le ponga este transfer a mi silueta, ¿eh? Que me ponga una idea. A ver si la voy a liar yo aquí. Pueden utilizar cualquier imagen. Si ustedes van a la red y ponen imágenes para transferencia, ya te vienen. Es más, pueden ser cualquier imagen que ustedes quieran, pero si tienen letras, ustedes simplemente la editan y la voltean. Ahorita, como están las fotos, como están todas las cámaras de nuestros celulares, ya tiene esa función de voltear. Entonces, solamente hacen el espejo. Y si no lo hacen, pues, hagan su trabajo y van a ver, se van a equivocar y ahí van a aprender cuando vean las letras chuecas. Bueno, voltear. Además, de verdad. Sí, se aprende enseguida. O sea, yo llevo muchísimos años haciendo transfer. Sí. O sea, porque es una técnica que adoro. O sea, y vamos, ya he probado tantas veces que al final, pues eso, al final vas aprendiendo de tus propios errores. Pero es una técnica que me sigue volviendo loca. O sea, siempre estoy investigando, haciendo experimentos. Recordar que hay un tutorial en mi perfil de otra manera de hacer transfer, que es súper interesante. Y os invito a que vayáis a verlo, que se hace con un papel especial, transparente. Ajá. Bueno, o sea, mirarlo, por favor, que es ideal, ¿vale? O sea, a ver, señoritas, estamos aquí en presencia de un genio. Es un genio. Ay, no te pases. Cristina es un genio. Y precisamente los genios, bueno, tienen algo, tienen un gen, obviamente, pero también practican mucho y experimentan. Y ahí es donde llegan a los resultados. Entonces, Cristina, todo el tiempo está experimentando. Monse, por aquí, ya nos dice que son las islas de España. Las bal... ¿Qué dice? Las Baleares. Canarias. Gracias, cariño. Ya las estaba mandando al Pacífico. Ok, muy bien. A ver, si me pregunta por aquí, Maiter Bornas. Os estoy hablando en España de este producto. Olga no lo tiene. No sé si podrá al final conseguirlo. Pero este es el producto que lo tiene Monse en el New Del Art y que yo estoy enamorada de él. O sea, porque es súper rápido. Es de Krill, de la marca Krill. Es de Krill, ok. Entonces, este es muy buen producto. Pero eso no quita para que el resto de personas puedan probarlo con pegamentos, que por eso os invito a que probéis en casa. ¿Qué productos tenéis? Que probar a ver si os funciona. A coger trocitos de madera, que os pintáis de blanco y empezáis a hacer vuestras pruebas. Aprenderéis cuánto tiempo hay que dejarlo secar. Con qué presión hay que hacer para quitar el transfer. Luego por encima, ¿cómo os quedará? Mate, brillante. Mientras te explicas eso, vele poniendo el pegamento porque se nos va a ir el tiempo y no vas a poder... Y ahora que se vaya secando, ¿ya explicas eso? Porque si no, yo nada más veo tus manitas así enumerando. A ver, ¿qué hago? Le doy una capa a la base, una o dos, según nos apetezca, a la superficie que voy a emplear. Sí. Y una capa a la papel. Ok, ¿a dónde está la impresión? Correcto. Perfecto. El éxito está en que impregnéis bien las dos partes. No se trata de encharcarlo o de mojarlo todo, sino de que esté la tinta bien cubierta. Ahora, un consejo, un truco o una idea. Yo siempre prefiero utilizar toda la superficie para hacer el transfer, para que no se vean luego los bordes si la pieza es pequeña. No siempre se puede conseguir esto, pero creo que queda mucho mejor si se hace así. Perfecto. Ahora lo que hago es posiciono el papel sobre mi pieza. Ok. A ver. Yo creo que está recto. No, ahí no está recto. Y está recto, más o menos. Con una línea que pasas, eso es más difícil. Sí, porque tiene una línea recta. Y ahora con un papel de dentro hacia afuera, siempre es de dentro hacia afuera. ¿De acuerdo? Sí. Hago presión. También puedo poner un plástico y hacerlo. Voy a recoger esto. Y acuérdense, chica, por favor. No le pongan pegamento encima. Nunca. No. El pegamento se pone en su pieza y se pone sobre el papel en donde está la impresión. Y luego se aplica y no se les ocurra barnizarlo encima porque entonces ya no van a poder quitar la pulpa. Esto es bien importante en la técnica de la transferencia. Mira, yo, igual que he dicho antes lo del craquelado, yo no tengo paciencia para dejarlo. Yo lo seco enseguida. Yo la verdad es que los planches los dejo dos horas reposar, pero entonces con la secadora aceleras el proceso. Correcto. Y si tenéis cuidado, con una plancha también. Muy bien. Muy bien. Dice, Ana, que te dé caña para que sigas. Muy. Muy. Bueno, esta la voy a dejar aquí, pero realmente ya la había hecho antes. Así que no tengo... Imaginaros que han pasado unas horas y que ya lo tengo listo. Y ahora lo que hago es, yo lo retiro siempre con toallita. ¿Esa es la nueva o esa es la que ya habías hecho o esa es la misma? Este es el que acabo de hacer con vosotras y este es el que yo he traído hecho. Es inteligente, amiga. Qué barra. Ya te he dicho antes que estaba preparada. Entonces, ahora cojo una toallita que esté húmeda. Primero lo presento haciendo presión para que se vaya humedeciendo. Lo veis que ya se muestra. Y ahora ya empiezo a, de dentro hacia afuera, acordaros que os lo he dicho siempre, esto es la regla. Voy sacándolo y mirad con qué facilidad va saliendo. Guau. ¿Eso hace cuántas horas lo hiciste, cariño? Hace una hora. Una hora. Entonces, ese pegamento que usas es muy bueno porque nosotros el de transfer sí son unas dos, tres horas para que aguante. A ver. ¿Le metiste calor también? No. No. Atiende una cosa. ¿Qué? Si quieres que no se te mueva y que esté perfecto, deja dos horas. Dos horas. Esto es solo, esto es solo por las prisas. Ya. Una buena transferencia, cuando más lo dejes, mejor. ¿De acuerdo? Me está regañando ahora a mí, Ana, me está dando caña. Pero si Cris no deja nada al azar, los directos los lleva súper bien preparados. Me parece mentira que no la conozca, sí la conozco, pero no, ¿qué digo, Ana? Pues, tengo que hacer show también yo. Ya sé. Ay, qué parada, sois un torbellino las dos. Ya. No, sí la conozco y me encanta, me encanta, me sorprende siempre lo preparada que está. Bueno, pues, ya veis con qué facilidad, de dentro hacia afuera siempre, va saliendo el transfer y vais quitando hasta que veáis. Fíjate que yo la transfer normalmente la hago con una esponjita húmeda y voy quitando, pero no había usado la toallita húmeda y está buena, ¿eh? Es que hace las dos cosas, te quita y te quita y encima se sale con una rapidez impresionante. Sí, ahorita nos la enseñas de cerca. Sí, era porque todavía le queda, ¿eh? A veces me ayudo ya del dedico para terminar de quitar la pulpa. Ya sabéis que esto, si quieres, lo secas y luego vas viendo lo que le falta. Miren, ahí es donde les decía, chicas, la impresión estaba al revés, en espejo, y al ponerla hacia abajo es como las letras se leen correctamente. Bueno, Lupita nos dice saludos desde Mérida, Yucatán. Líter nos dice las toallitas sirven muy bien para todo. Claro, son un pacto con el diablo, pero si quitan hasta la caca del bebé y no huele, imagínense. Sí, huele, eso no han dicho, eso huele siempre. A ver, huele la toallita, pero la tiras, lo que no huele es la nalga del bebé después de que usaste la toallita. Oye, malo sea que después de limpiarlo encima huela al niño. Imagínate, son una maravilla. Bueno, como no le he dejado secar mucho, no quiero hacer mucho el burro, imaginaros que esto ya está, porque está prácticamente ya, ¿de acuerdo? Lo veis, ¿no? Con qué facilidad he hecho. Muy bien. Y ahora le voy a dar una capita de barniz para ya protegerlo. Ahora sí que se le puede dar el barniz. Y va a ser el que le quite el velo final de, ¿cómo se llama? De pintura. No, y más que el velo final de pintura. De papel, perdón. Culpa del papel. Aunque luego cuando se seca, sale como esa capa que se ve opaco, pero con el brillo se la quitas o con el brillo más bien es que ya no se ve tanto. No se ve, se come, se come el color. Mira, se me ha olvidado que también tenía este. Uy, ahora mismo acaba de salir de mi mesa. Este ya me lo tienes tú, lo sé. Ese es el que tengo. Pues este es lo que voy a usar de barniz. Ah, ya sé por qué no lo pude sacar. Es que no lo consigo abrir. Ah, ya. Me ha pegado. Espera, a ver si ahora haciendo un poco el burro corro. Ahora, ya está, perfecto. Pues lo voy a usar de barniz. Ah, ¿de barniz? Órale. No sé por qué no, mira. Ya, me tienes impactada en vez de, tú, tú usas todo. Voy a probar. Aquí se prueba todo. Vamos a ver, no lo sea que me lo cargue, pero yo creo que sirve de barniz. A ver, pero eso lo hace. Está un poco fría. Yo no lo haría. ¿Eh? No lo haría, yo no lo haría. Sí. Ah, yo sí. O sea, yo podría poner un pegamento de copas como barniz, pero un pegamento transferencia ese lo guardo para las transferencias, mana. Sí, pero es porque lo tengo a mano. Ah, bueno, haz lo que quieras, ya, total. Tú eres la gente. Mirad, mirad qué bien, ¿de acuerdo? Me encanta, porque además aquí se me ha levantado lo blanco. Me encanta cómo ha quedado. Ala, pues ya está, la base ya está hecha. Muy bien. Venga, vamos a otro tema. A ver, que mire la pieza. Vamos a pintar estas piecitas con un color granate. Voy a usar este, el KAL 04. Ok. Vogue de, vogue de, vogue de, vogue de. No quiero manchar. Las tres, dos de ellas van pintadas con el granate, que son estas dos de aquí. Esto no tiene tampoco ningún misterio. Estás aquí, ¿no? Te estoy viendo. Pues ya ves. Esto también estaría hecho. Muy bien. Este, la verdad es que esta pintura es tan cubriente que es que en un momento se tiene, se tiene todo listo. Y una sola vez queda, sí. Sí, queda muy bien. Este de aquí le voy a dar una capa de negro, de marrón oscuro, el mismo que hemos utilizado anteriormente. Anteriormente para con, para el especial. Para la base de la silueta, ¿te acuerdas que lo hemos usado? Yo creí que habíamos usado un negro. No, te he dicho varias veces que no, que era el marrón, el Cal 92. Ok, no sé por qué no. Es que sí, es que te he visto varias veces repetirme, que era negro, pero he dicho, va, pues se estará liando. Bueno. Ay, 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 ¿qué hora es allí? Que todavía no te has tomado el café, ¿no? Es la una, pero no sé por qué. Si es la hora de comer. Ya me desperté, ya me desperté, si hasta ya hice, ya salí con mis gatos, ya, ya, ¿de dónde voy a estar dormida? Bueno, ya has hecho muchas cosas, sí. Vale. Voy a coger la silueta. Ajá. Y voy a también darle aquí el mismo marrón. Ok. Bueno, nos dice Monce que con el calco transfer no queda ese blanquecino. Ya no me digas que yo lo tengo acá, por cierto. Mucha, ah, por cierto, sí es cierto, muchas felicidades por tu cumpleaños, Cris. Ay, gracias, y se me ha olvidado ya casi, madre mía. Nos recuerda Glitter for You. Ah, qué mola eres. Fue el viernes, ¿verdad? Fue el, el viércoles fue. Ah, desde el miércoles, pero ya. Oye, es que nos fuimos así, cumplió Monce, luego cumplió Sandra, luego cumplí yo, luego cumplió Ana y luego tú. Sí, sí, la verdad es que ha sido un verano muy intenso. Sí, ha sido así como tin, 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 de escalerita. Correcto, correcto. Bueno, he cubierto toda la pieza de marrón. Ajá. Y ahora voy a hacerle aquí un efecto un poco, ¿cómo se llama? Metálico a la tapa, porque las tapas a veces suelen ser metálicas. Y para ello voy a emplear este gris, que es el Cal 73 sobre el marrón. Sí. Vamos a ver, y le voy a dar con golpicos y cubrir todo el marrón. ¿De acuerdo? Ahora voy a empezar a jugar a... Por aquí anda Erika Rodríguez de Atelier Pinturitas, un saludo. Hola, Erika. Ay, qué buenas están todos aquí. Sí, ya están, ya están. Y van a ir, ya sabes que luego no están en el en vivo per se, porque para nosotros en México y Colombia es una hora un poco difícil y más en el día de descanso de la familia. Pero la gente lo va viendo y empiezan los pedidos y te empiezan a seguir porque les fascina todo lo que nos enseñan. Ay, gracias. Pues ya ves, le da un poco de gris y ya va tomando ese aspecto un poco metálico. Ajá. Os dais cuenta que prácticamente no estoy, no estoy utilizando el secador, ¿no? Con las pinturas porque hace tanto calor que es imposible. No sé si conocéis este producto que me gusta mucho a mí, que es el Ángel. No. No, no lo conozco. Tú lo tienes, ¿eh? Sí, tú lo tienes. ¿Te lo he visto? ¿No? Yo creo que sí. ¿Por qué? Yo lo tengo. Tú lo tienes, yo creo que sí. ¿Es de Atelier? Sí, es de Atelier. Tengo uno, tengo, ay, claro, es que tú lo usas en plateado. Yo tengo uno en dorado. Ah, bueno, bueno, pues yo porque estoy haciendo en plateado, pero igualmente se podría haber utilizado en dorado. Se llama, pero se llama Glitter Paint Util. Sí, será lo mismo, ¿eh? Sí, será lo mismo, ¿eh? Ah, muy bien. Mirad, ¿ves lo que estoy haciendo? Puedo utilizar este producto o podría utilizar perfectamente una cera que la acabo de coger y aquí está, ¿de acuerdo? Sí. Cualquiera de los dos productos tiene la misma, va a acabar haciéndome la misma terminación. ¿Lo veis? ¿Qué tono ha cogido ahora ya más? ¿Qué parece metálico? Sí. Ándale, ahí se ve. Es que está lejos, sí. Ya se ve. Que ya ahí se ve, ahí se ve, ahí se ve. Bueno, pues lo que he hecho ha sido darle alrededor con el metálico para conseguir esta forma y ahora voy a jugar tanto con el metálico como este color bronce, el K33, para darle alrededor del aro. Voy a estar jugando con los dos colores. Que puedo utilizar, acordaros, tanto este como la cera, ¿eh? O sea, si tienes este, uso este. Eh, no, acuérdate que las anticas y esos no pasan por aduana, pero. Ah, estas no, las ceras, ¿no? Ninguna. No. Vale, pero puedes, tienes las de fin a ver, ¿no? Sí, yo tengo fin a ver, o sea, que ahí no hay problema, tú dalo y nosotros vemos. Vale, pues nada, se podría utilizar perfectamente ese otro, ¿vale? No tiene que ser este en concreto. Está por aquí, bueno, igual, Glitter4U nos está compartiendo tu link en Instagram, que es donde estás más fuerte y pones siempre videos. Beba Díaz dice que gracias por compartir. Ana Artemisa nos dice que qué es, que no lo conoce. ¿El qué no conoces, Ana? Yo creo que no conoce el Glitter Pen ese. Ah, bueno, a ver, voy a por él, a ver, esto es, yo creo que es una pintura muy espesa, con la cual puedes hacer bolitas. Ya. Puedes hacer bolitas. Ya, 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 ya sé. O puedes usarlo como hago yo, que yo lo uso también como pintura. Ya. Yo creo que tiene las dos propiedades. Ok. Muy bien. Bueno, pues si hay más, pensaba que lo tenía, lo retiro. Si no lo tiene. No importa. A ver, pero esta clase la están viendo las de España y eso sí lo tiene Monse en el Neudel Art. No, no lo tiene, no, no, no. Lo he sacado pensando que lo tenías tú. Ok. No. En, en, si quieren del Neudel Art, tenemos las ceras de Finale, o si no, las Finger Wax de Cadence. Cualquiera de las dos me va a dar la misma utilidad. Las Finger Wax de Cadence me traen loca, ya las quiero. Ya, es que son, son preciosas. Mirad, ¿veis? Ya tengo pintada lo que sería la, la base. Sí. Vale, entonces, retiro esto un momento, aunque lo utilizaremos ahora enseguida. Al Bali y a la estrella y eso no le vas a poner nada metálico. Ahora, en cuanto termine. Ah, gracias. Esto ya se puede pegar aquí perfectamente. Ok. Y es lo único que no me he dejado preparado el pegamento. Voy a poner. Dice Monse que ella en el Neudel Art tiene el Colored Pearl, que es lo mismo. Sí, correcto. ¿Ves? Ya sabía yo que había algo. Se me había olvidado algo. Por eso lo dijiste, yo lo sé. Ya sabía yo que había algo. Vale, pues es lo mismo. Es una pintura espesa que sirve para hacer perlas o para hacer, lo que pasa que de la misma manera se puede utilizar para hacer estos efectos metalizados. Perfecto. Oye, cariño, antes de que se nos olvide, cuando acabes este proyecto, si tienes un proyecto de bombillas, ¿te acuerdas de mostrarnos? Los dejé preparados la última vez. Sí, creo que sí. Luego ir a buscarlo, ¿vale? Bueno, esto ya más o menos estaría. Voy a empezar a terminar las letras. Acordaros que lo he pintado de granate y ahora con un poquito de la de la de cobre, pues queda muy bonito. Perfecto. Y le hago lo mismo. Ah, no, esta la voy a dejar igual. Y esta le voy a dar por encima un azul. Un azul que es mi maravillosa Indian Turqués. No, voy a cambiar. Le voy a dar esta, la pátina. Ah, sí, qué bueno. La pátina de Anthony, las nuevas de colores. Correcto. Mirad qué color más cañero y potente. Precioso. Ideal. Precioso. Creo que le puedo hacer muy bonito contraste sobre el marrón. Y eso solo lo pones en toquecitos, ¿no? Ah, sí, porque quiero que se vea, quiero que se vea el marrón debajo. ¿Lo veis, no? Perfecto, sí. Mirad qué maravilla. Qué bonito se ve. Por encima le voy a meter el cobre para dar de contraste de los tres tonos. Muy bien. Qué buena. Yo sé que tú eres de, yo sé que tú eres de dorados, pero yo soy de cobres y planos. A mí me encanta ver cómo trabajas tú porque es una paleta completamente distinta a la que yo uso y que viendo tus clases e imitándote es como llego a esos resultados. Pero si lo hago yo, yo, yo de mi ronco pecho, me voy por otra. Mira, qué cosa más bonita. Me encanta cómo ha quedado. Me encanta. Venga, pues ya tengo también estas piezas hechas. A ver, déjame mirar un poquito. A la estrella le faltó algo. No, a la estrella no le voy a hacer nada porque quería una que fuese lisa, que destacase por ser sencillita. Pues no le hago. Vale, entonces me vuelvo al fondo, ¿de acuerdo? Sí. En este rato que hemos estado haciendo otras cosas, mirad, y es que todavía esto seguirá, ¿eh? O sea que, venga, recojo esto, cojo esto, y lo que voy a hacer es ahora matizarlo. Lo voy a matizar con la, ¿con quién? ¿Qué falta aquí que no haya usado todavía y que sea un tópico típico? Ah, bueno, ¿el spray o la pátina de antes? Claro, el spray. No puede faltar. Ojo, ¿eh? Podría hacerlo perfectamente con la pátina, ¿eh? Lo que pasa que, bueno, sabes perfectamente que soy una enamorada de este, de este producto. Por ti, por ti se venden en mi tienda, esa es la verdad. Sí, ¿eh? Sí. Pues me alegro saberlo, me alegro, bueno, no sé, chicas, a mí, a mí me funciona, y como a mí me funciona, pues... Oye, quien nos pregunta que si el claquelado sigue reaccionando, sí. Sí, mirad, mirad. Mira, qué bonito. Mirad qué bonito está, está maravilloso. A ver, el azul, enséñanos al otro lado. Mira, también. Sí, me tengo que quedar con uno de los dos. A este yo creo que me falta pintura, que aquí tenía que haberle metido más pintura azul. Aún así se ve divino, pero queda tu luz amarillo que va con lo que pintaste ahora. Ajá. Hola, Erick, buenos días. Ajá. Voy a jugar a... Agua. Sí. ¿Le vas a poner agua? Sí, para que vaya haciendo efecto. Perfecto. Perfecto, para que se mueva. Sí. Yo creo que está quedando chulo, ¿no? Preciosísimo. Muy buena idea. Muy buena idea. Esa es una tag de banderín, pero esa la pueden hacer. Se puede hacer con cualquier tag, se puede hacer con cualquier tag. Hay muchos tags en la tienda, Monse tiene muchos tags. Y también se puede hacer con cartón, aunque bueno, lo ideal es que si lo hacemos con madera es mucho más resistente. Bueno, ahora los marrones, con los cartones que hay ahora, te puede sorprender, ¿eh? También, ¿vale? Voy a usar secador. Sí, no importa. Es que se opaca, como que el sistema este, el programa reconoce el sonido del secador y a ti te baja el volumen. Nos están preguntando que si eso es patina de asfalto. No, eso es aquacolor, color cuero. Aquacolor de Sanfería, que lo tiene Monse, pero si Monse no tuviera ese, también hay Sí, lo tiene, sí. Así es, ya está. Está aquacolor de Sanfería, está en Reciclarte, David, y está en el Mío del Arco también. Bueno. Esta hora es jugar a, si quiero más oscuro en zonas, le vuelvo a meter más tono, lo seco enseguida, un poco ya a jugar a las terminaciones conforme nos vaya mejor. Pero podría ser el cambio que ha pegado mi fondo, ¿no? Divino. O sea, y si ese mismo le pones también al de atrás, también se ve el craquelado muchísimo. Ahora lo haremos. Sí, sí. Mira, vamos a darlo. Vamos a hacerlo en un momento. Te mandamos. Recuerden, chicas, que eso es potencializar o potenciar el craquelado, que tú lo puedes dejar así normal, pero también lo puedes potenciar con cualquier, o sea, esto lo estamos haciendo con el Aquacolor, pero lo puedes hacer con cualquier tinta, con cualquier cera, con cualquier pátina oscura que puedas aplicar y después retirar un poco para que la pátina se quede en las hendiduras del craquelado. Y eso es un efecto precioso. Y me encanta, me encanta que limpias un poco la superficie y los tíos se quedan en el craquelado. Me encanta, me encanta. Pues ha quedado bien chulo, ¿eh? También este lado. Ahora ya me gusta más. Exacto. Es el craquelado. Está utilizando las pastas de craquelar de estampería. Utilizó la blanca y la combinó con amarillo, pintura negro-amarillo. Y utilizó la transparente y la combinó con pintura azul-baby-blue también. Miren qué bonito. Los dos están lindos. Para lo que vamos a hacer ahorita queda el amarillo. Está, pero también quedaría con los dos, ¿eh? La verdad. Miren qué chula. Oye, ¿y qué te parece si avejentas un poco lo blanco o lo quieres dejar así? Ahora le meteré con un pincelito por dentro. Le falta un poco, sí. Para que no... Sí, lo que pasa es que tengo que tener cuidado para que no se me manche mucho. Exacto. A ver que encuentre un pincelito. Oye, ¿sabes qué? Espera, espera. Si le pasas una toallita húmeda a lo café de tu craquelado, una toallita húmeda, con esa mancha, nada más manchas el fondo blanco también queda... ¿Cómo, cómo, cómo has dicho? Ok. Si a tu craquelado que hiciste en amarillo y azul le pasas una toallita húmeda, como que limpias un poco. Ah. Un manchón luego se lo aplicas a lo blanco, quedaría... Sí, sí, sí. Y está muy... Ya te he entendido ya. Entonces, ajá. Bueno, como ya tengo aquí esto, no pasa nada. Muy padre, de verdad, los dos preciosos, claro, que están preciosos. Glitter dice, en Instagram encuentras a Reciclarte BioLgukes. Recuerden que nosotras estamos en Un Rincón de Mí y Reciclarte BioLgukes estamos en Facebook y en Instagram y también en YouTube. Pero donde más se mueve Cristina es en Instagram, que es donde está... Tiene mucha actividad diaria. Yo donde más me muevo es en Facebook, pero también ahorita estoy moviendo mucho Instagram porque veo que hay mucha gente llegando todos los días. Y YouTube lo tengo un poco abandonado. ¿Tú también lo tienes un poco abandonado o no? ¡Uh! No veo esto hoy, mi marido. Hoy no sé si has tenido oportunidad de ver hoy el reloj que he publicado. Y claro, mi marido me decía, quiero verlo en Facebook. Y yo, es que yo creo que en Facebook no lo he publicado. Y no ha habido manera de encontrarlo, ¿eh? Pero lo tienes en... El reloj que publicaste lo tienes en Instagram y en Facebook, pero no en YouTube, ¿no? En YouTube es donde andamos atrasadonas, ¿no? Bueno, ahora con esto de que estoy haciendo, estoy publicando todo de nuevo en YouTube, ¿eh? Ah, muy bien. Los vídeos, ¿eh? Eso está bien. Eso está bien. Sí, me voy a poner al día con todo, sí, sí. Bueno, así lo dejo. Muy bien. Ya está. Venga, pues veamos al tema. Le voy a poner aquí para pegarlo algo del tema. Cariño, antes de que pongas, muéstranolos en el azul, porfa. ¿El qué? ¿El fondo? Sí, en el fondo azul muéstranos el... pero muéstranos con el frasco, que también se ve muy bonito. ¿Ya vieron? Y miren, el fondo azul, como lo combinó con craquelador transparente, brilla. Y el fondo amarillo, como lo combinó con craquelador blanco, está mate. Entonces, esos son muy... Sí, esa es otra diferencia que hay. Sí, tienes razón. Muy buenas opciones. Está muy bien. Muy bien. Muy, muy bien. Gracias. Venga, pues vamos al tema, para ir de prísica. Le voy a pegar estos topes para elevar la pieza. Antes de hacerlo, le voy a poner un alambre, un alambre cualquiera. Cogemos un trozo. Para eso tiene las anillas. Le damos la vuelta. Lo giramos. Este alambre es muy maleable. Yo creo que es de la Gili, ¿cómo se llama esa máquina que hace letras? ¿Sabéis lo que les digo? Ah, lo estás poniendo en estas horquillas que tiene. ¡Ay, qué bonito! Eso me gusta. Sí, pero no tiene nada. Ya ves lo que hago, ¿eh? Muy bien. Me encanta. Sí, un poco que le vaya en línea. Me encanta. ¿De acuerdo? Ahora sí, más. Lo corto. Ahora sí que le pongo el pegamento. Le voy a poner unos topes aquí. Sí. Para que lo suba un poco de altura. Esto es un trocito de madera, ¿eh? Que tenía por casa. Sí. Son restos. Ya de prísica, montaje. Lo veis, ¿no? Sí. Cojo el VAL, se lo pego aquí. Voy a hundir esto para abajo para que no me moleste. Esto no sé hasta qué punto se pegará ahora con la rapidez. Lo voy a intentar. Ahí, más o menos. Ahí. La estrella apoyada, semi-apoyada. Aquí, de ahí, por eso no he querido tocarla. Especial, lo voy a poner aquí abajo. Lo mismo, ¿no? Que tiene el hueco especial para hacerlo. Lo mismo. No sé hasta qué punto se pegará ahora. Vamos a ver. Aquí. Vale. Le he puesto una palabrica, pero bueno, eso es a gusto. Lo veis, ¿no? Esto es de aquí. Voy a coger esta misma. Que lo que haría sería envejecerla un poco con la misma pátina que acabamos, el Aquacolor. Y como tiene pegamento, se lo pego, lo hago un poco de forma y lo pego aquí, ¿vale? Y ya ahora solo falta la parte de ir dándole pequeños toques de determinación final, como puede ser utilizar la pátina de Antonis, para hacer contraste sobre el amarillo. Oye, está bien bonito. El bal ya no se lo vas a poner, ¿no? Ya se lo he puesto, míralo. Está aquí. Está arriba. Es que no lo veo. Perdón. Perdón, perdón. Estoy muy siente. Bueno, que igual soy yo. Mirad, ¿ves? Sí, yo lo veo. El turquesa potencia el color amarillo. Qué bonito se ve. Nos están preguntando que si ese, sí, ese es el bote mediano, Solange. Y Enar Díaz nos saluda. Enar, ¿tú dónde estás? ¿En qué país? Ok, qué bonito, qué bonito. Bueno, voy a limpiar la mesa, le voy a dar un poco de plateado, pero, y podría darle cobre, pero el trabajo ya está hecho. Ya está listo y está precioso. Oye, ¿las bombillas las tienes por ahí? Sí, ahora voy a buscarla. Es que yo no sé si me queda mi trabajo de bombilla. Creo que regalé el otro día un montón de cosas. Dame un momento, ¿eh? Este es el detalle, que ustedes no tienen espacio, ¿verdad, Paula? No es tanto. Bueno, nos vemos en el otro. Vamos a ver. Precioso, lluvia de corazones. Dice Hernán que está en España. Bueno, pues si estás en España, en Enar, Monce tiene esos botes. Los tiene en el Nío del Ar y los tiene en distintos tamaños. Las que están en México, los tengo yo en la tienda de Reciclarte by El Guiux. Y ya ahora sí ya vimos cómo se puede utilizar. Recuerden, estos botes son siluetas. Entonces, bueno, mientras busca la señorita, me cambio la... Yo me pongo en grande. Estos botes son siluetas. Y los tenemos en tamaño grande, en tamaño mediano, que es el que acaba de utilizar, y en tamaño pequeñito. Y también tenemos bombillas, bueno, que son estos, para que se vean bien. Chico, mediano, y el grandote, ¿dónde están? Ok, y también tenemos bombillas. ¿Ya estás? A ver, déjame cambiar. Perdón. ¡Ay, qué cosa tan más bonita! Esas son... ¿Con las bombillas medianas o las grandes? Ya no sé. Uy, no me acuerdo. No sé. Pero creo que es... A ver, creo que es una mediana y una grande. Miren, aquí las tengo. ¿Hacemos una cosa? ¿Hacemos el próximo directo de bombillas? ¿Intentamos reproducir este modelo de bombilla? Tengo muchísimas. Tengo más de ocho... Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Tengo como diez modelos. Enséñame cómo las vendes. Enséñamelas. ¿Vendes las dos piezas juntas? ¿Cómo las vende? Ah, las hice grupos. Estoy poniendo de las chicas, estoy poniendo una de cuatro. Bueno, ahora voy a ponerme yo. Enséñame. Puse cuatro, pero estará en la tienda, te mando el link. Sí. Puse uno de cuatro. Puse uno de tres de las chiquititas. Hay que monos. Sí, ya las veo ya. Genial. Lindos. Y puse de dos en las grandes. La gigante que trae tres piezas la puse sola. Y puse otro de dos medianos. Bueno, estos son grandes. Es que se pueda. Ese es otro modelo, sí. Tenemos muchísimas. De tres, de dos. Ya veo ya. Ya veo ya. Bueno. Pero que podemos enseñar a decorarlas de esta manera, como parecidos a las que tengo yo aquí, que es muy bonito, que es con pinturas metalizadas. Y que quedan muy resultonas, ¿no te parece? Me encanta. La próxima clase nos vamos con bombillas. Sí, por favor. Nos apetece. Haré otro trabajo, ¿eh? Este fue para un directo de Monse que hizo ella y nos enseñó a hacer esto. Pero yo lo que haré será la idea de las bombillas. Como bombillas. Muy bien. Muy bien, cariño. Vamos a voltear la cámara. Espera, que me adecente un poco. En un momento. ¿Vamos qué? Que sí, que me adecento. He dicho. ¿Me quitas un momento? ¿Para qué me quita la cámara? Permíteme tantito. Déjame ponerme yo. Y aprovechando, hablando de elefantes rosas. Bueno, ya les dije, todos los moldes, todas las siluetas, todos los cortadores están en nuestra tienda en línea, en Reciclarte by All Views. Y aprovechando el anuncio y que estoy en grandecito aquí, déjenme ocultar este comentario. Les recuerdo que el viernes 2 voy a estar dando una clase especial en el Friday Live Shop de estampería. No, Friday Shop Live, que va a ser unas clases. Ahora la estampería cambia su calendario de clases. Va a ser lunes, miércoles y viernes. Y los viernes va a ser una edición o una sección especial para tiendas que dan clase y que hacen proyectos con material que tienen en su inventario para que en cuanto ustedes vean ese anuncio, vayan, compran y puedan hacer la clase con nosotros. Y esta es la clase que les voy a dar, que es un box light, se puede decir, de la colección, de la colección de Sara Covendas Bauhaus, que a mí me encantó. ¿Qué te parece, cariño? ¡Oh! Impresionante, me estoy quedando a cuadros. A mí me encantó. Bueno, déjame ponerte para que estemos las dos. ¡Listo! Y bueno, pues ya aproveché, perdón, aproveché tu momento para hacer mi anuncio para el 2. Nos vemos el viernes 2, 8 de la mañana de México, Colombia, 3 de la tarde de Europa. Listo, ya estoy contigo, Cris. Bueno, pues ya está. ¿Habéis visto lo bonito que ha quedado? Que es muy similar al que hicimos el otro día. Mirad, qué bonito. Precioso. Precioso. Déjame ponerte, déjamos ponernos en grande. Ahí está. ¡Qué bonitos! ¡Qué bonitos! Recuerden, ese es el Mason Jar. Tú le dices qué, jarrón, ¿verdad? ¿Jarra? Jarrita, no sé. Bueno, nosotros acá, como estamos cerca de Estados Unidos, le decimos el Mason Jars. Entonces, hay pequeño, mediano, grande y pueden hacer este precioso, este precioso proyecto de la mano de Cristina. Lo vamos a tener aquí en Facebook, el video. También lo vamos a poner en Instagram y en YouTube. Para que no hay... Correcto. Es tan sencillo que es que no vais a tener ningún problema. No hace falta tener los mismos productos. Pueden ser muy similares. Podéis jugar luego con vosotros a la imaginación y acordaros, la transferencia se la voy a pasar tanto a Monse como a Olga y que luego ellas lo distribuyan. Muy bien. Muchas gracias. Estamos felices de tu clase. Y ahora sí, vamos que nos prepares un nuevo proyecto. Mientras tanto, todo está en tu tiempo. Ha sido muy bien recibido. Y no se olviden, nos vemos el próximo viernes en el canal de Estampería para que vean esta preciosa clase de arte moderno. ¿Sale y vale? Muy bonito. Un besote, cariño. Nos vemos. Adiós. Bye. Adiós a todas. Adiós. Adiós.